Casu y Cristian Nodal se han convertido en una de las parejas más mediáticas en el mundo del espectáculo y no obstante de sus apariciones juntos y las muestras de cariño que se han filtrado en las redes, ninguno había accedido a hablar públicamente sobre su relación pues querían mantenerla lo más privada posible. Fue el pasado 23 de agosto durante la alfombra roja de los premios Gardel realizados en Argentina cuando la pareja hizo su presentación formal ante la prensa y como era de esperarse se convirtieron en la sensación de la noche por lo que reporteros aprovecharon la situación para indagar un poco más sobre su vida privada. Casu quien tuvo una participación musical en la gala fue quien rompió el silencio cuando le cuestionaron sobre su noviazgo con el cantante mexicano. También reveló que lo suyo fue algo muy parecido al amor a primera vista y dijo que todo de él la enamoró. Además de que la distancia no representa problema en su relación pues aprovechan cualquier oportunidad para pasar tiempo juntos a pesar de sus actividades. Por su parte Nodal expresó su felicidad al ver brillar a su novia y poder acompañarla en el evento. También adelantó que ya prepara música nueva que lanzará muy pronto. Algo que llamó la atención del público fue que el intérprete de botella tras botella apareció nuevamente sin sus característicos tatuajes en el rostro, aunque recientemente había salido a la luz que se trata únicamente del efecto del maquillaje.